¡Computa Lins! No, 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 te olvides, no No, 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 te olvídale Vives tú dentro de mí Vives tú dentro de mí No, 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 te olvídale No, 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 te olvídale Vives tú dentro de mí Vives tú dentro de mí No, no, no No, 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 te olvidaré No, 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 te olvidaré Vives tú dentro de mí No, 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 te olvidaré No, 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 te olvidaré Vives tú dentro de mí No, no, no No, 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 te olvídales No, 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 te olvídales Vives tú dentro de mí Vives tú dentro de mí No, 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 te olvídales No, 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 te olvídales Vives tú dentro de mí Vives tú dentro de mí No, no, no No terminaré, mi vez te recordaré No terminaré, mi vez te recordaré No, no, no No, no, no No, no, no